Euro Singer, conoce más a los artistas del festival en Eurovisión Sound con Juanito Ríos. Muy buenas, soy Juanito Ríos y vamos a conocer a los personajes que han formado parte de Eurovisión a lo largo de la historia. Esta semana hablamos de las personalísimas Azúcar Moreno. Encarna y Toñi Salazar nacieron en Badajoz en 1961 y 1963, pero se criaron en Madrid, en una familia con muy pocos recursos, viviendo en una pequeña chabola sin agua ni luz. Eso sí, era una familia de artistas. Su abuelo era cantante, su padre cantautor y su tío era el archi, conocido por Rina de Badajoz. Comenzaron en la música como coristas de sus hermanos, los Chunguitos. No tardaron mucho en comenzar su propia carrera. En 1982 captan la atención de una discográfica con la que lanzarían su primer álbum, aunque este año fue opacado por la muerte de su hermano Enrique a causa de un cáncer con solo 25 años. Estrenan por fin con la miel en los labios en 1984 y dejarían su trabajo como vendedoras de lotería y, una vez más, su vida personal les dio un gran revés con la muerte de su madre, que fue previa a su gran éxito y les dejó siempre la espinita de haberle dado una vida más cómoda que la que hasta entonces había tenido. Siempre mantuvieron una imagen moderna que intentaba romper con la imagen tradicional de la mujer y cantantes gitanas y así lo fueron también con sus vidas. Tony tendría un hijo en 1985 y decidió que no se iba a casar con el padre, siendo esto algo muy rompedor para su entorno y para la época. Aunque su primer trabajo consiguió ser disco de oro, su fama comenzaría realmente en 1988 con Debajo del Olivo junto a Tijerita, que lanzarían como single de su segundo álbum. En 1990 fueron seleccionadas internamente por RTVE para representarles en Eurovisión con su canción Bandido, uno de los temas más recordados de la historia de España en el festival y que cuenta con la mayor introducción para ninguna participación en el certamen europeo. El tema, compuesto por Jaime, Stinus y Raúl Orellana, llegó a Zagreb con mal pie, se rompieron los vestidos y el playback de la canción falló. Se escuchaba en la emisión pero ellas no lo oían. Este error las ha hecho aún más recordadas por su reacción. Salieron del escenario obligando a comenzar de nuevo la actuación sin haber cantado ni una sola palabra para luego volver al escenario con más rabia que nunca. La noche terminó alzándolas en un buenísimo quinto puesto, tal fue el éxito de Bandido que la UER la incluyó en el disco del 50 aniversario de Eurovisión. La repercusión fue tremenda, dando comienzo a un gran estrellato con éxitos en todo el mundo, desde Brasil a Japón, entrando en la lista de Hot Latin con sus temas Mambo, Tú quieres más porque yo te amo y ven y devórame otra vez. Su disco Mambo consiguió entrar en la lista de Latin Pop Álbums, compitiendo frente a frente con artistas como Cher o Madonna. En 1994 fueron premiadas a Mejor Grupo Español en los Bilboar con su canción El Amor, que formó parte de la banda sonora de la película de Hollywood El Especialista. En 2006 lanzan Bailando con Lola, disco homenaje a Lola Flores, e intentan volver a Eurovisión con su canción Clávame, que fue desestimada en favor de Bloody Mary de la Skeptu. En 2007 a Encarna se le detecta un cáncer de mama y ese mismo año pararon su carrera y se separaron a nivel personal y profesional a raíz de conflictos entre sus maridos y representantes. Ambas intentaron seguir sus carreras por separado pero no tuvieron éxito. Se reencuentran públicamente en 2013 en el programa Tu Cara Me Suena con Encarna ya recuperada y en 2014 lanzarían su gira 30 Aniversario Tour. En diciembre de 2021 volverían a la palestra presentándose al Benidorm Fest, del que sale el representante de España en Eurovisión 2022 y en el que suponen una participación muy simbólica por su gran éxito en el festival. Hasta aquí el Eurosinger de hoy. Nos quedamos con la actuación en directo que las catapultó a la fama en 1990. Bandido. Eurosinger con Juanito Ríos. Sonido de la Facultad 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 de la Facult